Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1074. Como veis no estoy en mi setup habitual, estoy en casa de los chicos de Radio Pirata y de Gonchi, el cual pues bueno, pues me ha dejado su setup, así que muy agradecido que me hallo. Y por otro lado, bueno, ya que me ha dejado el setup, qué menos que mencionar su canal, ¿vale? Lo tenéis debajo en la descripción, ese es el canal de Gonchi, también se dedica a One Piece, así que lo he dicho, si queréis echarle un ojito, invitaos que estáis. Bien Nakamas, hoy tenemos un capítulo, el 1074, pues bueno, que diría que nos trae una revelación al final que deja un poco loco, ¿no? Que yo creo que poca gente se esperaba por un lado que esta revelación se fuera a dar en este capítulo y además que esa revelación fuera de esa manera, es decir, con cierto personaje estando con otro personaje, algo que peta un poco la cabeza. Pero bueno Nakamas, para llegar a eso, qué mejor que empezar ya a hablar del capítulo y darle caña y bueno, ya llegaremos y teorizaremos sobre todo eso y el porvenir de la serie, porque desde luego yo creo que alguna teoría puede salir de aquí. Por lo visto ya hay bastantes miembros de la marina dentro del propio EGED. El outfit que llevan me recuerda más al del gobierno mundial, al de los Cyperpool, pero según las traducciones son los marines, ya directamente con lo que a mandar según la traducción y según el texto, los marines ya hay algunos de ellos invadiendo EGED y resulta que tienen ciertos problemas con los que no contaban y de hecho con los que nosotros tampoco contábamos. Y es que aparecen el nuevo concepto, el nuevo modelo de pacifista que hay dentro de One Piece, creado por Vegapunk y no, no son los serafines Nakamas, los Mark III. Sí, se llaman así, ¿por qué? Pues no sé, porque le ha salido de la porunga Oda. Al final son una fase avanzada de los pacifistas, mucho más fuertes y con un gran poder, ¿vale? Un poder que recuerda en cierta manera a la Akuma no Mi de Kuma, pero que no es esta Akuma no Mi, ¿vale? Además de que tienen un outfit un poquito más refacherito, además de todo eso, pues bueno, su poder es bastante curioso. Se llama Bubble Shield, es decir, pues como escudo burbuja, escudo de burbuja, aquí el nivel hardware de quinto. Y bueno, estos pacifistas, de momento solamente veremos a uno, está actuando bajo una orden, ¿vale? Los propios marines confirman que no pueden actuar por voluntad propia, son algo así como los serafines o los antiguos pacifistas, que solamente actúan bajo las órdenes de un superior o alguien con el poder, como por ordenar esto. Un poquito más adelante veremos que efectivamente Sentomaru, que sigue vivo y que, bueno, pues que ha decidido seguir defendiendo, sea como sea, al Dr. Vegapunk, a pesar de que esto suponga enemistarse con el gobierno y con la marina. Nos explican estos marines un poquito por encima cómo funcionan estos pacifistas. Básicamente, pues eso, que son unos pacifistas mucho más fuertes de lo que fueron los de la guerra en la cumbre, es decir, los pacifistas de Marineford y Shabaudi, y que tienen esa técnica que es la mejor defensa que jamás ha podido crear Vegapunk, la del Bubble Shield, ¿vale? Esto, pues bueno, de momento no parece que vaya a tener mucha importancia. Sin embargo, nos lo han destacado bastante y nos lo han presentado, bueno, de una manera, pues eso, que deja a los marines atontadísimos, con lo que estaremos atentos a ello. Tras esto, nos vamos a donde Sentomaru, el cual, bueno, pues le vemos bastante herido y que esta gente robótica de EGED están tratando de curarle. Está bastante preocupado, según dice, porque los marines, por lo visto, no se han dado cuenta de que es el propio Sentomaru quien está dando estas órdenes y de que él está defendiendo a Vegapunk, algo que en principio es su trabajo, pero que si sigue bajo órdenes del gobierno mundial y la marina, pues debería de dejar de hacer. Sentomaru dice que ya que nos han enterado y siguen creyendo que están de su lado, decide hacer lo que le salga de la real poronga y, en este caso, pues bueno, Sentomaru manda 50 pacifistas más al ataque. Es decir, manda un retumbar versión One Piece, versión Sentomaru, ¿vale? En vez de Eren Jaeger tenemos a Sentomaru Jaeger. Vemos que a Sentomaru no le hace especial gracia el hecho de que sea Luffy, un pirata, quien tenga que rescatar a Vegapunk y llevárselo sano y salvo, pero bueno, Sentomaru entiende de sus posibilidades y sus capacidades y ahora mismo sabe que no tiene la energía ni la fuerza suficiente como para hacerlo por su cuenta, con lo que manda a todos estos pacifistas a que defiendan a su creador y que se encarguen personalmente, todos estos pacifistas, de que Vegapunk salga vivo de la isla. Si es que no ha salido ya, porque no sabemos dónde está. Después de esto viajamos al App of Face, ¿vale? Donde están pues casi todos los Vegapunks, o diría que todos los Vegapunks menos Estela, el Vegapunk principal, vemos a Luffy y compañía, y de hecho Luffy está muy cansado. Él dice que es de correr tanto de un lado para otro, pero no nos explica nada más, ¿vale? Sin embargo, voy a hacer la mención ahora, ¿vale? Durante lo que queda de capítulo que pedimos a Luffy, lo vemos todo el rato cansado, e incluso Zoro dice que le sorprende que esté cansado solamente por correr. Es decir, cuidado con que lo que estamos viendo no sea algo así como un efecto adverso de utilizar mucho la quinta marcha o simplemente de utilizar mucho su fruta. A mí me huele un poco turbio este asunto y creo que no es solo cansancio y ya está, que se recupera y punto. Esto va a ir a más. Shaka, desde los monitores, que en principio se supone que vigilan absolutamente todo FG, destaca que Yeo el Ribboni sí que está en paradero ubicado, ¿vale? Que la tienen ubicada, sin embargo que Vegapunk no aparece en absolutamente ningún lugar, algo que es bastante preocupante. De hecho, bueno, más adelante nos explica Shaka que uno de los Denden Musi que se encarga de videovigilar un poco todo el cotarro, ha sido derrotado o destruido a raíz de toda la movida que hay con la marina y demás, con lo que es posible que haya perdido bastantes puntos de vista y que por eso no son capaces de localizar a Vegapunk. Tras esto, Nakamas, llegamos a un momento rechido, un momento interesante, y es, lo siento, voy a sacar aquí mi vena fanboy, ¿vale? Es nuestro Zoro con el mejor outfit oficial de todo X-Head, no dicho por mí, dicho por Oda. Aparece en Stussy, la cual ya parece casi una mugiwara más, que no estoy afirmando que vaya a ser una mugiwara, no creo que se vaya a unir a la tripulación, pero sí que tiene pinta de que va a salir con nosotros de X-Head si es que sale. Pues tenemos a Stussy, a Zoro y a Brook con el nuevo outfit de X-Head, ¿vale? Zoro un poco rayado diciendo, no se supone que íbamos a zarpar ya, pero bueno, a mí eso me da igual, a mí lo que me importa es que Zoro ahora mismo parece el puto protagonista de The Walking Dead dispuesto a cepillarse absolutamente a todos los zombies. O sea, mira qué outfit y mira dónde nos lleva las katanas, o sea, qué rollazo lleva el cabrón. Vemos un plano general un poco de toda la situación, ¿vale? Con Shaka explicando que actualmente le preocupan dos cosas, ¿vale? La primera de todas es que Estela ha desaparecido. Estela, cuando hablan de Estela, se refieren al propio Vegapunk, ¿vale? Al Vegapunk oficial, number one, hashtag Ria, el verificado de Twitter, el amarillo, no el azul, porque el azul es pagando, el amarillo es más allá. Dentro de ese plano general hay un detallito muy guay, ¿vale? Y es que, bueno, vemos que están tirados en el suelo con Kairoseki, tanto Rob Luchi como Kaku, ¿vale? Los cuales pues ahora son como prisioneros dentro de lo que cabe de los Mugiwaras y de Vegapunk. Pues bueno, pues tenemos a Nami, muy valiente ella, puesto que Luchi está con Kairoseki, soltándole una patada que le tumba a Rob Luchi, ¿vale? Es un detallito muy pequeñito y muy sutil que se ve ahí en la esquina, pero ahí está. Me gustaría ver a Nami en esta situación, pero con un Rob Luchi sin Kairoseki. A ver si hace eso. Algo que hace muy interesante lo que vaya a quedar de arco es que Shaka nos destaca que actualmente están encerrados en el Head, porque la zona del domo fronterizo está totalmente destruida y que se la han cargado por la movida de los serafines de hace un par de capítulos y que la única manera de salir es arreglándolo, porque si salen actualmente los láseres le van a fulminar y a reventar por todos los lados. Y no queremos más Ace dentro de One Piece. Frankie destaca que, bueno, que si a raíz de todo el control que se puede obtener desde esa base, desde esa mesa, ese escritorio general donde se ve todo, ¿no? Que por qué no buscan desde ahí a Vegapunk y aquí es cuando Shaka explica lo que os he comentado antes del caracol, del Denden Mushi, pues que habrá sido neutralizado y a raíz de eso no se pueden llegar a todos los puntos. Vemos que los Muigwaras se disponen a buscar a Vegapunk, ¿vale? Vemos a Nami que va junto a Brook y no sé, Jinbe sale en la imagen, pero no creo que vaya a ir con ellos. Quien sí que va a ir es Stussy junto a Nami y a Brook. Esto es bastante interesante y bastante curioso, ¿vale? O sea, vemos poco a poco como Stussy se va pegando bastante a los Mugiwaras y yo, a ver, yo no soy de esta gente partidaria de que cuando un personaje se acerca un poco a los Mugi ya, X Nakama, ¿vale? En plan, yo que sé, Stussy Nakama, Vegapunk Nakama, Momonosuke, Nakama, Caribu Nakama, Yamato Nakama, Carrot Nakama, todo el mundo a la cama, a dormir, venga, a chuparla. No soy partidaria de eso, pero sí que es verdad que hay pequeños detallitos que caben destacar, ¿no? Como por ejemplo que Stussy decide unirse en la búsqueda de Vegapunk junto a los Mugiwaras y, por ejemplo, que Sanji le menciona como Stussy Sama, ¿vale? O sea, quiere decir, una terminación diferente, al igual que con Robin es Chan y con Nami es San, ¿vale? Robin Chan y Nami San, pues con Stussy es Stussy Sama. Cositas que van alimentando un poco la teoría. Yo no voy a ser quien diga Stussy Nakama, pero, cuidado, abramos un poquito más la atención. Hay un gajo cómico brutal con Zoro que dice, Zoro, yo también voy con vosotros. Entonces coge Sanji y le dice, a ver, campeón, espérate. O sea, tú, que eres el primero en perderte, eres quien va a buscar a alguien. O sea, pasa a ser un problema porque luego vamos a tener que buscarte a ti. Y me encanta porque tanto Chopper como Robin dicen, efectivamente, Zoro, mejor quédate aquí. Y Zoro le sienta mal. O sea, Zoro no dice nada, pero se queda rayado. Y de hecho, luego, hablando con Luffy, ya sentados, esperando, por cierto, con Luchi y con Kaku, ahí tirados en el suelo, reventados con Kairoseki, Zoro dice eso, les dice, ¿te parece normal que me hayan dicho esto? En fin, yo no lo entiendo. Aquí también, en esta conversación, tirados en el sofá, Zoro y Luffy, es cuando menciona a Zoro lo de que Luffy se haya cansado mucho por correr, ¿vale? O sea, sospechoso. Yo creo que es, opción uno, la Ito Ito no Mi, que tiene un desgaste especial con la Gear 5. Opción dos, a Luffy, pues yo que sé, le ha entrado Asma, lo ha despertado y a partir de ahora a chupar Ventolin. Nakama, si te está gustando esta review, me encantaría pedirte, por favor, que me apoyes de la mejor manera que puede ser posible y es yendo ahí debajo y dándole al botón de suscripción para no perderte absolutamente nada de mi contenido, ni de teorías, preguntas y respuestas, encuestas de comunidad dentro de YouTube, los shorts y toda la pesca. Así que, Nakama, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, suscríbete, por favor. Hace una mención que me hace mucha ilusión, la verdad, y es que Zoro dice que esta situación, puesto que estaban Kaku y Luffy ahí tirados en el suelo, como que le recuerda mucho a Water 7 y que eso pues trae un poco de nostalgia. Y la verdad que, efectivamente, o sea, esa situación con personajes antiguos y sobre todo que salga la palabra Water 7 escrito en el manga, ese tipo de cosas son tonterías, unos detalles de mierda, pero que a mí me hacen mucha ilusión y de verdad que, no sé, a mí, que Zoro, o cualquier personaje, en este caso Zoro, mencione Water 7, es como, ay, se acuerdan de que existió, qué bonito, ¿sabes? No es que vayan tirando para adelante y se van olvidando de lo pasado, sino que todo se va quedando ahí. Tras esto, vamos a la sala Niku, ¿vale? Es decir, la sala donde se encontraba Bonnie junto a Vegapunk y la burbuja de recuerdos de Kuma, ¿vale? Y vemos que Bonnie no lo duda lo más mínimo y se lanza a esta burbuja. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se encuentra con un Kuma, gigante, pero de niño, porque Kuma siempre ha sido gigante, llorando muchísimo, diciendo que por favor que paren ya, vemos de repente un montón de humanos que empiezan a darle de hostias por todos los lados, diciéndole que no se escape bajo ningún concepto porque como se escape les van a matar a todos, no sé, una situación muy extraña que da a entender que Kuma tiene algo, ya sea porque es un sujeto de experimentos, ya sea porque tiene superfuerza, una Kuma no muy especial, algo tiene Kuma, tal vez el hecho de que sea hijo de un rey, ¿no? El rey de Sorbet, como fue Kuma y luego Bonnie, pues tal vez que, yo que sé, que sus padres hayan muerto y sea el heredero legítimo, yo que sé, alguna movida hay por la que los Tenrubitos, en especial, porque vemos un sombreado de los Tenrubitos, tienen cierto interés en este personaje o en su poder, historia o lo que sea, hay algo, pero bueno, no sabemos qué es, Bonnie lo ve, Bonnie ve este recuerdo y ve cómo le están apaleando por todos los lados y no puede, Bonnie llora y llora y llora hasta que es, por lo visto, expulsada de este recuerdo, no sabemos si sale ella voluntariamente por la fuerza de lo que está viendo o es echada por la propia burbuja, por cómo se ve la situación, yo creo que es ella quien sale porque no está preparada para ver esto, sin embargo, veremos que decide volver a entrar o eso es lo que parece, porque dice que está preparada para seguir viendo y vemos como una mano dando a entender como que está acercándose al recuerdo con lo que ahí se corta esa situación pero tiene pinta de que veremos más recuerdos de Kuma y la verdad que esos recuerdos son bastante prometedores, ¿vale? o sea, tiene pinta de que vamos a tener un trasfondo más allá del que creíamos, yo en lo personal creía que íbamos a ver recuerdos pero desde que Kuma ya era rey, la razón de por qué era Kuma el tirano y un poco pues cómo decidió evangelizarse entre muchas comillas tirando ya hacia la hermana revolucionaria, por qué se entregó a Vegapunk para ser pacifista, ese tipo de cosas, pero no, vamos a ir más atrás aún, tiene pinta, parece ser que vamos a enfocarnos bastante en un Kuma desde niño e incluso cosas que posiblemente no nos esperemos, es decir, Kuma se volvió tirano de verdad o lo hicieron ver que era un tirano y no lo era, todas estas cosas las veremos. Hay un pequeño momentito en todos estos recuerdos que está viendo Bonnie que salimos de los recuerdos y vamos a Mareilloa donde vemos a Kuma, esto ya oficial, no un recuerdo, sino Kuma de verdad, el actual Kuma que se estampó contra el muro de Mareilloa que sigue escalando y escalando y con la marina disparando a más no poder al Kuma, ahí se queda la situación, pero entre que está Kuma en Mareilloa y en el recuerdo de Kuma se ve una sombra de Tenrubitos atando cabos, a mí me da que Kuma está buscando venganza en sus últimos instantes de vida. Tras esto volvemos a Labo Face y vemos a Pitágoras que está en el tercer piso pues de la zona buscando posiblemente a Vegapunk a enemigos o lo que sea, me imagino que será Vegapunk, ¿vale? Y de repente pues se encuentra con alguien o con algo que se gira y dice ¿eh? Y de repente toda esa zona revienta, ¿vale? eres un robot no pasa nada volverás a la vida a la vida entre muchas comillas y todos felices sin embargo es verdad que bueno, pues que parece ser que están problemas y que alguien le ha atacado, ¿vale? Esto ha pasado muy desapercibido en el capítulo pero tenemos que tener en cuenta que hay alguien ahí que está haciendo cosas en contra de nosotros, ¿vale? Dentro del Labo Face es decir que pasó las defensas luego fue quien las desactivó porque hubo un momentito recordad hubo un momentito en el que se desactivaron todas las defensas y luego se reactivaron y Vegapunk de Shaka concretamente destaca que alguien lo hizo ese alguien es posiblemente el que esté ahora aquí también derrotando o reventando a Pitágoras y toda esta zona es una explosión lo que se ve entonces puede ser que sea un arma de fuego lo que lo ha hecho y no sé que puede ser pero cuidado porque tiene pinta de que hay todavía algún personaje escondido por aquí el cual no conocemos o no sabemos que está aquí y tela y tras esto Nakamas vamos ya a la recta final al último paseo por el mundo que nos va a dar oda en este capítulo y es en el aire ¿vale? está en el aire esta última situación más concretamente en un barco volador entre muchas comillas barco es más un globo ¿vale? donde se encuentra nuestro queridísimo Big News Morgan ¿vale? es decir el periodista principal número uno de todo el mundo el encargado de soltar hasta el momento todas las verdades del planeta ¿por qué digo hasta el momento? porque en este capítulo la verdad que se me ha caído un poco la leyenda se me ha caído un poco Morgans el cual yo insistía muchísimo en que para mí era de los mejores personajes de One Piece solamente por la importancia y relevancia que tiene y el bien que buscaba hacer al mundo porque hasta el momento le daba igual los sobornos del gobierno mundial las amenazas de muerte de los Hyperpulli del gobierno mundial le daba igual todo él buscaba vender la verdad en este capítulo veremos que no buscaba vender la verdad sino que simplemente buscaba vender si la verdad es lo que más vende va a decir la verdad independientemente de las consecuencias en este capítulo veremos que solo busca vender y por eso no va a contar la verdad va a modificarla mucho con el fin de vender y de hecho esta vez favorece bastante al gobierno mundial vamos a ello Morgans bastante emocionado explica que actualmente la atención del gobierno mundial está centrada en el asesinato de Vegapunk vale en como el gobierno mundial está intentando asesinar a Vegapunk sin embargo esto Morgans destaca que no le va a dar muy buena imagen al gobierno mundial puesto que es el hombre más inteligente del mundo y que es muy querido por las masas puesto que el propio Vegapunk es la persona que ha conseguido crear muchas fuentes de energía que a día de hoy ayudan a muchísima gente a todo esto destaca también que es muy equivalente a la destrucción de O'Hara y esto a mí me la pone durísima porque O'Hara fue un momento inédito o sea insólito o sea brutal en toda la historia de One Piece y Morgans está comparándolo a ese suceso y la verdad que no se queda corto porque al igual que en O'Hara se descubrieron muchas verdades del siglo vacío en Ejef se está recreando prácticamente la civilización del siglo vacío hay muchos secretos de este también y ahora mismo están dirigiéndose a un almirante como es Kizaru junto a muchos buques de guerra y uno del Gorosei a destruir Ejef es decir así son las cosas Nakamas esto es equivalente o incluso superior a O'Hara entonces en este caso Morgans dice he pensado un titular que va a alegrar mucho al gobierno mundial y que seguro que vende muchísimo y el titular el titular es el siguiente el Junko Mugiwara no Luffy ha tomado Ejef secuestrado a Vegapunk y declarado en la guerra a la marina estoy seguro de que al gobierno le encantará ese titular dice nuestro querido Pollo ahí en la propia redacción dicen joder vaya titular es decir como que hostia impone vale y es que efectivamente porque están poniendo a Luffy mucho más arriba de lo que realmente ha hecho Ejef o sea Luffy en Ejef no ha hecho nada vale o sea el problema está en que Vegapunk existe y en que el gobierno mundial está yendo a cargarse a Vegapunk y bueno poco más o sea esa es la situación y sin embargo están poniendo a Luffy como que ha ido a Ejef ha secuestrado a Vegapunk y además de todo eso ha declarado la guerra a la marina cosa que no es así o sea Luffy no ha puesto ni una palabra grande de nada o sea Luffy ha estado tranquilito se activa en Yard 5 ha humillado a Rob Luchi y se ha vuelto a su Pokeball o sea no ha hecho mucho más y están diciendo que ha declarado la guerra a la marina que locura entonces bueno esto realmente es muy tocho y esto va a traer muchos problemas o sea quiero decir el inicio de la guerra final está dándose ya o sea Luffy aunque no lo haya hecho él han puesto en su boca que Luffy ha declarado la guerra o sea la guerra ya está declarada o sea en cuanto salga el titular que ya te digo yo que siendo Morgans va a tardar 0,5 segundos en salir el titular ya está o sea se ha liado el mundo va a creer que Luffy ha declarado la guerra esto le llegará a gente como a Monkey the Dragon y dirá oe oe yo también quiero participar Sans dirá hostia estás loco Kurohige cuando reviente por todos los lados al pobre Garb que es la leyenda y el héroe de la marina pero Kurohige es Kurohige vale Kurohige dirá este Mugiwara está loco yo que sé van a pasar muchas cosas a raíz de esa noticia y es que se va a dar esa noticia probablemente pero de repente alguien dentro de la redacción Nakamas sale a defender que Luffy jamás diría eso jamás y diríais ¿quién será ese personaje? ¿será yo que sé un miembro de la redacción? ¿será alguien yo que sé un Scratchman Apu que se supone que trabaja para Morgans y tal? no es un personaje que estaba desaparecido a raíz del reverie que no sabíamos qué era de este personaje un personaje pues que sorprende mucho encontrándoslo ahí y es la señorita Nefertari Vivi sin acaba sí Vivi o sea esa persona que todo el mundo pensábamos que estaba yo que sé o con los revolucionarios o con Im o que Sabo se la había llevado tras el desastre del reverie yo que sé pues no está con quien menos pensábamos está con Morgans y con Guapol que también está ahí de hecho Guapol que bueno que está muy agradecido a Morgans lo hace demostrar así porque el gobierno mundial ahora está buscándolos pero de una manera surrealista tanto a Vivi como a Guapol entiendo que Guapol por filtrar imágenes o comentarios o lo que sea del reverie porque esto ya lo sabemos que en el capítulo 900 y pico 960 y algo creo recordar Guapol llamó a Morgans para contarle cositas importantes del reverie con lo que cuidado con eso y por otro lado Vivi por ser una Nefertari la hija del asesinado Cobra cositas interesantes que van aumentando poquito a poco y de manera muy sutil la tensión en el gobierno mundial con lo que la cosa se queda ahí de momento y bueno algo muy importante que dice Morgans ya para cerrar el capítulo totalmente es que el único que puede hacer temblar el mundo es él y esto es una media verdad porque es verdad que Morgans tiene el poder increíble el arma más potente de la era moderna que es el poder de la comunicación vale con la comunicación y la información manejas casi todo el mundo y más aún cuando tú eres el dueño y señor de la información porque no hay otro medio conocido por lo menos en One Piece que sea tan importante como Morgans es decir lo que diga Morgans va a misa con lo que es verdad que Morgans tiene el poder de manipular el mundo y de hacer que tiemble la otra media parte que es mentira es que sea el único vale o sea los Yonkou el gobierno mucha gente puede hacer que el mundo tiemble sin embargo Morgans no se queda a menos de ellos respecto a nivel mediático la cosa se queda aquí Nakamas vemos que Morgans al final no es un personaje puramente limpio y defensor de la verdad como yo creía que era hasta este momento algo que me decepciona un poquito pero bueno por otro lado la verdad que es bastante interesante ver un personaje que puede revolucionar tanto el mundo de One Piece decidiendo revolucionarlo una maravilla una gota más de gasolina a todo este incendio y nada Nakamas lo que os he comentado de momento la situación se pone muy interesante vemos que hay así haciendo un poco un poco revisión muy global del capítulo por un lado vemos que el flashback de Kuma va a ir mucho más allá de lo que pensábamos y nos va a revelar cositas muy interesantes dos seguimos sin saber dónde estaba Vegapunk el cual en principio estaba en la sala Niku junto a Bonnie y por lo visto no está o no ha sido localizado puede ser que sí que esté ahí pero que no haya sido localizado por el simple hecho de que está convertido en niño entonces pues igual yo que sé los radares de Vegapunk no son capaces de localizarlo que es otra opción pero bueno Pitágoras que esto no pase desapercibido ha sido destruido o atacado por algún personaje que está dentro del labo face y no sabemos quién es esto es muy importante Nakamas por otro lado Bibi está sana y salva y está bajo las manos de Morgans un personaje repetimos con el poder de hacer temblar el mundo y quinto o sea yo Morgans una vez más demuestra que tiene el poder de la información y va a decidir utilizarlo en este caso para el sensacionalismo y para el mal para el muy mal porque a Luffy se la va a liar declarando la guerra en su nombre es decir Nakamas vemos que es un capítulo pues que tal vez a nivel general tampoco son grandísimas revelaciones pero que van sumando cositas que hacen avanzar un poco la serie y que alimentan mucho la tensión actual tanto dentro de EGED como para lo que se viene más adelante un capítulo muy bueno Nakamas y nada espero que hayáis disfrutado Nakamas de esta review del capítulo 1074 que hayáis podido teorizar bastante daros cuenta de algunos detallitos pues que igual no os habíais dado cuenta para lo que está una review Nakamas para analizar bien el capítulo y para teorizar básicamente espero que hayáis disfrutado de este capítulo si es así pues bueno hacedmelo saber en los comentarios y si todavía no estáis suscritos Nakamas importantísimo me encantaría que veáis ahí debajo y le deis al botoncito de suscripción ¿vale? no cuesta dinero es totalmente gratuito y no sabéis como apoyáis al Tito Quinto así que lo dicho Nakamas un besazo y nos vemos pronto con muchísimo más contenido Nakamas un besazo y hasta mi próximo vídeo